Así piensa, Frédéric Martínez, el pachá. Yo pienso que muchos de ustedes me han escuchado en mi 30 años de carrera decir, tú me debes tu carrera. Willy Rodríguez, Rubén Camilo, Atahualpa Ramírez, figuras de la dimensión de Joseph Tavares, Emilio Ángeles, John Berry, Alejandro Sánchez, C. Primar, Héctor Cepín, José Guillermo Suez, el gran J.G. Yo tenía mucha influencia, pero sin lugar a dudas yo le debo mi carrera a mi papá, que a la edad de 13, 14 años, viviendo una pensión en Los Pepines, yo estaba detrás de él en un motorcito. Y me formó en un momento dado que hubo esa carencia del padre. Y Nelson Javier el Cocodrilo, sin lugar a dudas, yo te debo mi carrera. Bueno, felicidades, mi hijo, te felicito con todo el corazón. Ha sido una bendición parirte como talento y agradecerte porque tú me enseñaste a querer a mis hijos. Se escucha difícil, ¿verdad? Pero el hecho de tú nacer primero es el hecho de la continuidad en el que mis hijos han saboreado la primera fórmula de espíritu que ha sido tú, para Noli, para mi familia, para mí. Sigue creciendo, sigue creciendo y sigue siendo bueno, que eso vale mucho. Felicidades y espero verte por muchos años más. Gracias, Nelson Javier, mi amigo, mi hermano, mi pai, que yo tanto quiero, respeto a mí. Un aplauso fuerte para Nelson Javier el Cocodrilo. Aplauso en pantalla, se observa, los jóvenes que están aplaudiendo. ¡Qué bueno, Meta! Aplauso para Hany, para Donations, mi padre, quien yo le debo mi carrera. Eso es lo más celoso. Ahora te hizo entonces a Tawalpa, o sí, prima, Willy Rodríguez. ¿Y dónde estaban ellos cuando yo iba elegido a buscar? Eso es lo más celoso que hay, Hany, Donations. Yo te debo mi carrera. Te amo, papá. Bendiciones. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá.